El gran aviso del cielo está a las puertas. Mis queridos hermanos, reciban miles y miles de bendiciones. Qué alegría hoy saludarlos nuevamente, especialmente con este video que he querido prepararles hoy para ustedes. Es un video que lo debemos de entender a la luz del Espíritu Santo. Mucha oración, pedir mucho Espíritu Santo para que lo podamos comprender, entender y darnos cuenta de qué viene para el mundo. Darnos cuenta de cómo debemos prepararnos y que todo esto es una realidad. Por eso hoy quiero apoyarme en la Biblia, en la Palabra, para que nos demos cuenta de este gran aviso. Este gran aviso que el Señor nos da. Ah, que muchos aún no creen, muchos aún dicen no, esto no es cierto. Pero bueno, así pasó con Noé. Cuando Noé dijo, móntense a la barca, Dios me mandó que construyera una barca. Nadie le creyó, solo le creyeron los animalitos y su familia. Cuando vino el diluvio, todo fue destruido y los únicos que quedaron fueron los que estaban en la barca. Y hoy Dios nos hace un llamado también a cada uno de nosotros. Por eso quiero pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos enseñe, que nos deje ver con los ojos del Espíritu para poder entender y comprender este tema tan importante. Entender el final de los tiempos es una gracia de Dios y para entenderla y comprenderla se debe pedir en oración. Entonces, entender esto es una gracia de Dios. La humanidad se enfrentará a muchos eventos y momentos que han sido profetizados en la Sagrada Palabra y de diversas maneras, como por medio de santos y videntes, de apariciones marianas, entre otras. Estos eventos o momentos a los que nos enfrentaremos serán. Quiero ir nombrando cada uno de ellos. Primero, a un gran aviso. Segundo, a un gran milagro. Tercero, a un gran castigo. Y cuarto, a la venida del reino de Dios. Estos eventos se encuentran enmarcados en un acto de amor misericordioso de Dios Padre Todopoderoso. Y por otro lado, constituyen un momento de gran esperanza para la humanidad. Porque el triunfo del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María y de la misericordia de su amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, y que en ningún momento equivale a decir el fin del mundo. Debemos de tener mucho cuidado con esto porque algunas personas confunden el final de los tiempos con el final del mundo. El final del mundo es una cosa y el final de los tiempos es otra. Hoy este tema se refiere al gran aviso. No está hablando del final del mundo. Entonces, eso vamos dejándolo claro para que no nos confundamos. Quizás tú querrás abandonar este video, no verlo más, pero es el mismo enemigo que te quiere sacar. El enemigo que no quiere que tú termines de escuchar, de ver este video hasta el final, porque él no quiere que tú sepas esto. Porque si tú sabes esto, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser mejor, vas a tener esperanza, vas a poder confiar en Dios y el enemigo no quiere eso. Entonces, no es final del mundo y esto nos lo comprueba la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, cuando nos dice El Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. Dice la palabra de Dios. Entonces, mire qué bonita esta palabra. La humanidad entera entonces está ya a las puertas de estos cuatro momentos cruciales en su existencia. El gran aviso, el gran milagro, el gran castigo y el reino de Dios. Más adelante se darán cuenta del por qué sabemos en nuestro interior que estamos cerca de empezar a vivir estos grandes eventos. Alguien dice, esto está muy lejos, eso no va a pasar, esto no hay que creer en eso. Yo creo en Dios, creo en la iglesia, pero en estas cosas no creo. Yo en este video no quiero decirte, esto comienza el martes, el lunes, el miércoles, no. Yo dudo siempre de estas personas que dan una fecha. Pero sí quiero decir que se aproximan muchas cosas sobre el aviso por los signos que el Señor nos está dando, por los signos que se están dando y son signos bíblicos. No signos que no los enseñó cualquiera, sino el mismo Jesús en la palabra de Dios. Nos enseña, vendrán estos signos y ya estamos viendo muchos de ellos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es el gran aviso? Es la gran pregunta que nos hacemos. Hermano, usted está hablando del aviso, del gran aviso, pero ¿qué es? En Isaías capítulo 13, versículos del 9 al 13, presten atención a esto. Esto es importantísimo. Ya llega el día cruel de Yahvé, con furia y rabia inmensa, para dejar la tierra hecha un desierto y acabar con todos los pecadores. Las estrellas del cielo y sus constelaciones han dejado de alumbrar, el sol ha salido negro y la luna no envía más su luz. Voy a castigar a todo el mundo por su maldad y a los impíos por sus crímenes. Acabaré, acabaré con el orgullo de la clase alta y humillaré la soberbia de los dictadores. Haré que los hombres sean más escasos que el oro y más difíciles de hallar que el oro de Ofir. Por eso, tiemblan los ciegos y la tierra se mueve de su sitio, al ver el furor de Yahvé de los ejércitos cuando estalla su cólera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es poderoso este texto. Santa María Faustina de Kowalska, en su diario, escribe estas palabras de Jesús. Antes de venir como el juez justo, vengo como el rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo, el aviso. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Oiga, Santa Teresita de Kowalska escribe esto en su diario. Entonces, miremos lo que es el gran aviso. Un día antes, la luz se apagará por la oscuridad. Sigue diciendo, el gran aviso es un gran don de amor del Padre Eterno, hecho posible por la Santísima Virgen María, por medio de sus oraciones y gracias ganadas para todos nosotros. Entonces, ¿qué es el gran aviso? Es un gran don. Esto no es para asustarnos, esto no, sino para preparar nuestra alma. Dice que vendrá por los pecadores, por los impíos, dice la palabra de Dios. Entonces, se trata de un juicio particular en vida, un juicio en pequeño, semejante al del instante de la muerte, en el cual cada uno se verá a sí mismo en la luz de Dios. En este momento se nos mostrarán nuestros pecados y toda nuestra maldad para ser perdonados por Dios. Si reconozco mis pecados, como en Juan capítulo 16, versículo 8, nos dice. Entonces, acepto y me acojo, si acepto y me acojo a su misericordia con un corazón contricto y humillado, nunca seré despreciado por el Señor. Ese es el gran aviso del arrepentimiento, donde tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. Todos verán el estado de su alma como la de Dios, sus pecados, y experimentarán cuál sería su juicio si murieran en ese momento. Sabrán que Dios existe y serán invitados a arrepentirse de los pecados y a convertirse. El gran aviso se trata del comienzo de un nuevo pentecostés para la iglesia, o mejor aún, la plenitud de la promesa del Espíritu. Como nos dice Joel, capítulo 3, pues aquí el 36, versículo 25. Entonces, ¿y qué será? ¿Y qué será anunciado por signos muy evidentes? Oiga, esto, el gran aviso será, será anunciado por signos muy evidentes. Y derramaré sobre vosotros agua pura, y quedaréis purificados de todas las inundicias, y os limpiaré de todas vuestras idolatrías, y os daré un nuevo corazón, y pondré en medio de vosotros un nuevo espíritu, y quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces, os acordaréis de vuestra mala conducta, de vuestras acciones que no eran buenas, y sentiréis asco de vosotros mismos. Mire, es como una pantalla. Os van a poner como una pantalla, y ahí nos van a mostrar todo a tu vida. Si en este momento, sentaras a tu familia, ahí donde tú estás, y le dijeras, voy a pasar una película de toda mi vida, ¿qué quitarías? ¿Qué quitarías? Mira, eso que quitarías, de pronto, es el pecado. Y así va a ser con Dios, y va a pasar como una película, vamos a ver toda nuestra vida, y ahí viene la vergüenza. Y ahí es donde nos vamos a arrepentir. Muchos se van a arrepentir, otros no. Y allí está, pues, todo esto del gran aviso. Señales y eventos, antes y durante el gran aviso. Vamos a ver cuáles son esas señales, antes y durante el gran aviso. Prestemos atención a esas señales, para que las tengamos en cuenta, y para que no nos tome esto de sorpresa. Primero, una gran crisis y depresión económica. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que todos los países ahora están viviendo una crisis económica. Hay muchas crisis económicas, no solo en mi país, en muchos países, Europa, todos estos países del norte, del sur, todos. Hoy, cuando usted mira y empieza a ver la economía, en toda la economía está cayendo poco a poco. Entonces, allí estamos viendo un signo. Se notará un tremendo pánico financiero. Claro, el subir y bajar de la comunidad financiera será evidente. Oiga, hoy mucha gente ha cerrado sus empresas, se las ha llevado a otros lugares, porque tienen un pánico, ¿cierto? Hoy estamos viendo todo eso. Se hablará de la unificación de la moneda. Eso ya lo estamos viendo. ¿Cuál es la pelea de estos países? China, Japón, Rusia. ¿Qué pelean ellos? Los poderes, la moneda, el que más sobresalga, el que más pueda vender, el que se apropie del petróleo, de tantas cosas. Entonces, ¿qué buscan? Unificar una misma moneda, ¿cierto? Se hablará de unificación de la moneda. Segundo, colapso y caída del sistema económico. Va a haber un colapso económico. ¿Cuándo? No me pregunte, hermano. Eso es el lunes, el martes, no sabemos. Pero como va la economía, Dios mío, esto va terrible, ¿cierto? Crisis social, desempleo, hambre, conflictos armados y guerras locales o regionales. En mi país ya lo estamos viviendo. Las guerras, los conflictos, el hambre. En mi país todos los días mueren personas de hambre, porque no tienen nada para comer. Entonces, ya estos signos se empiezan a ver. Sisma dentro de la iglesia, el gran sisma. Ya mire que nuestra iglesia ya está teniendo muchos ataques, muchos obispos se están retirando, muchos sacerdotes. Ya unos creen en una cosa, otros creen en otra. Se está viendo dentro de nuestra misma iglesia. Por eso hay que orar mucho por nuestra iglesia católica. Ya hay muchos sacerdotes que se están dividiendo, se están separando. Ya. Entonces, eso también es un signo. Comienzo de una gran guerra mundial. Ese será otro signo. Y acuérdense que en estos momentos pues lo estamos viviendo. Habrá un éxodo de aves, andillas, conejos y otros animales pequeños. Desaparecerán por muchos meses y algunos morirán. ¿Cuántos animalitos ya están en vía de extinción? Ya no se ven. ¿Por qué? Porque todo esto son señales. Son señales de Dios para nosotros. Entonces, aparecerá en el cielo una señal del Hijo del Hombre. Una gran cruz replanteciente hará su aparición en el cielo. Será visible las 24 horas durante una semana. Se verá en todas partes de la tierra y todos estarán maravillados por el tamaño y el tiempo que estará visible. Esto sucederá una semana antes del gran aviso. En este periodo, de manera especial, debe hacerse la oración de la cruz de Dozulet, de rodillas y con los brazos abiertos. Eso hace una gran señal. Una cruz que va a sorprender al mundo entero. Las noticias de la aproximación de un cometa o asteroide. Su tamaño donde se irá a estrellar. Donde se irá a estrellar los problemas que causará al caer a la tierra. Este es el momento en que se debe empezar a proveer de agua. Las vasijas o tanques ya deben tenerse previstas. En Mateo 25.13 dice, Vigilad y orad porque no sabéis el día ni la hora. Y acuérdese que ya la NASA estuvo hablando de esto. Del asteroide que se aproxima a la tierra y están mirando todo eso para ver qué daños puede causar. Ya varias de estas señales se están cumpliendo. Por eso decimos que el aviso del cielo está muy cerca. Dice el profeta Amor en el capítulo 3, versículo 7. Que Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Los profetas bíblicos como Amós, Jeremías, Isaías. Advirtieron en su día, en su día al pueblo de Israel de los inminentes acontecimientos que sufrirían para el bien de su conversión a Dios. Pero la Biblia cuenta que en general no les creyeron y los persiguieron. De esa misma forma Dios ha dado a los videntes desde hace siglos información de este evento y la orden de predicarlo. Entonces Dios se lo ha manifestado a muchas personas, aunque algunos no creen, algunos y es respetable. Es respetable, pero nosotros como predicadores solo nos queda comunicarlo al mundo para que muchos crean y quizás otros no van a creer. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees que ya estamos a las puertas del gran aviso? Escríbeme tu respuesta en los comentarios. Es importante para mí saber qué piensas. Y si quieres saber cómo sucederá el gran aviso y cuáles son sus señales, déjame también ahí tu comentario y te estaré haciendo un video sobre cómo acontecerá y qué señales veremos más detalladamente, a profundizar más este tema. Déjame un comentario. ¿Qué piensas de este tema? ¿Qué piensas del gran aviso? ¿Conocías sobre este tema? ¿Qué piensas de este tema? Y recuerden que siempre estoy orando por ustedes.